Jorge Javier Vázquez y Toñi Moreno hacen la cucharita en la cama. El presentador ha tenido una conversación de lo más picante en Viva la Vida. Una cama ha sido el lugar para la entrevista que ha hecho esta tarde Toñi Moreno a Jorge Javier Vázquez en Viva la Vida. Con un escenario así, la cosa prometía. El presentador de televisión ha acudido al programa para repasar la entrevista que le hizo hace unos días Toñi Moreno en su hogar, en la que no dudó en hablar de su reciente ruptura. Sin embargo, esta tarde todo han sido risas y humor. Ambos presentadores se han tirado en el lecho rodeados de cojines. La cosa ha empezado fuerte, Jorge Javier le enseñaba a su compañera cómo le gusta dormir en pareja, haciendo la cucharita a Toñi. ¿Sientes algo?, le ha preguntado entre risas. Y es que si por algo se caracteriza el programa de Tardes de Moreno es por los momentos surrealistas que no paran de dejar anécdotas para contar. Esto ha sido solo el principio de las confesiones picantonas con Jorge Javier, que estaba encantado. ¿Eres torpona en la cama eh?, le decía él. Muy torpe, reconocía. Yo me muevo fenomenal, ha presumido el presentador antes de continuar con un lo de ser pequeño en la cama es buenísimo. Toñi, entre risas, intentaba reconducir el programa y explicar por qué estaban haciendo una entrevista tan peculiar, pero ella misma se iba por las ramas. Entonces, quedamos muy bien como pareja, si fuera real. Claro, sería un milagro y continuaba, si tú y yo tuviéramos un hijo seríamos portada del National Geographic. Jorge Javier no podía más de tanto reír, no, no, sería de la Biblia. La presentadora por fin ha conseguido hablar más de dos segundos seguidos, pero Jorge Javier no tardaba en interrumpir comentando que el colchón era demasiado blando. Pero es pequeñita, ¿qué es lo que ahora necesitas?, se cachondeaba Toñi. Jorge Javier, lejos de ofenderse por haberse metido con su ruptura, metía más cizaña, yo ahora necesito una cama grande. Que vayan pasando, como una rambla no. Antes de pasar al vídeo, Vázquez ha salido del lecho para moverlo mientras sonaba una música de lo más sensual. Moreno indignada decía que el entrevistado nunca te va a respetar en la vida si tú lo que haces es ponerle una cama. Unos minutos de lo más entretenidos que han demostrado que si algo hacen estos dos es tomarse la vida con mucho humor. ¡Gracias! ¡Gracias!